se ha alabado jesucristo y maría su santísima madre bienvenidos a conservando la fe hoy vamos a continuar platicando con el doctor césar félix sánchez con quien ya hemos tenido dos programas muy interesantes y vamos a seguir hablando sobre cosas que los padres de familia necesitan conocer comprender para poder educar bien sus hijos hoy específicamente vamos a estar hablando sobre cómo formar la memoria y la imaginación de los hijos además de la voluntad el programa va a ser muy interesante vuelvo a decirle especialmente para aquellos que están estudiando perdón educando hijos o que trabajan en el campo de la educación así es que les invito a que se queden con nosotros antes de pasar y recibir al doctor césar félix en nuestro canal les invito a que me ayuden dándole like a este vídeo suscribiéndose a este canal si no lo han hecho por favor denle clic a ustedes les cuesta muy poquito pero es una tremenda ayuda para este apostolado si ustedes le dan clic al botón que dice suscríbete y le dan clic al botón que dice like a este vídeo al o al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba háganlo y me ayudan muchísimo para que youtube sepa que a ustedes les gusta el contenido de conservando la fe y por último les pido que por favor compartan este vídeo para que más gente pueda beneficiarse del contenido de esta entrevista muchas gracias a todos por atender a esta petición y bueno ya tenemos aquí en nuestra pantalla al doctor césar félix sánchez que nos acompaña ahora desde arequipa perú la vez pasada estaba en lima y ahora ya ha vuelto al lugar donde él vive en arequipa doctor césar félix buenas tardes o buenas noches ya casi en perú cómo te encuentras muy bien padre como siempre es un gran placer poder conversar con usted de estos temas tan urgentes y poder estar también ayudando absolviendo dudas del público en la medida de lo que podamos en estos tiempos tan confusos que nos han tocado muy bien pues a la gente realmente le han gustado los vídeos anteriores estamos hablando de cosas que lamentablemente ya nos enseñan cosas que todos debiéramos saber que debieran ser parte de nuestra formación académica pero que simplemente se han descartado y ahora resulta que los conocimientos más básicos son como un privilegio que al que muy pocos tienen acceso gracias a dios tú has tenido la oportunidad de estudiar a profundidad la filosofía y es una ciencia que es es importantísima para poder llevar una buena vida al menos desde el punto de vista humano y nos prepara también para comprender la fe para profundizar en nuestra fe católica y embona perfectamente la filosofía con la teología bueno vamos a continuar con los temas que estamos tratando estamos hablando de cosas que pueden ayudarles a los padres de familia a educar los hijos en su casa ya que lo que se llama educación ahorita lamentablemente las escuelas ya sean públicas o privadas muchas veces es como una destrucción de las personas porque está la ideología dominando las instituciones educativas y es muy importante que los padres de familia despierten y se den cuenta de que no pueden con con una confianza ciega dejar su niño en la escuela sea público privada o hasta incluso en un colegio católico y olvidarse de lo que pasa ahí confiar absolutamente que todo lo que sucede ahí en el colegio es bueno hay ideologías controlando la educación lamentablemente y lamentablemente también esto sucede en instituciones católicas así es que hemos hablado ya en el programa anterior del tema de la inteligencia pero nos quedó pendiente hablar sobre la memoria y la imaginación que también son capacidades muy importantes que tiene el ser humano que lo distinguen de los demás seres verdad en cierta forma porque tenemos la el alma espiritual entonces qué nos puede decir de la memoria vamos primero con el tema de la memoria que que nos puedes decir la memoria es un sentido interno es decir pertenencia al ámbito del conocimiento sensible aunque nuestra inteligencia también la perfección hasta hacerle una memoria intelectual que es muy útil en el hombre san agustín incluso veía en esta memoria intelectual una figura de dios padre y es la el los escolásticos definían la memoria como el conocimiento del pasado en cuanto pasado es decir la capacidad de evocar imágenes que hubiéramos visto antes y localizarlas en un momento del pasado es muy importante en la educación en el cultivo de la memoria porque gracias a la memoria es que nosotros podemos guardar testimonios ejemplos doctrinas e ideas aprendidas previamente y así poder no sólo ir profundizando más nuestra inteligencia nuestro uso teórico de la inteligencia no sino también poder perfeccionar nuestra vida misma no la memoria del pasado es la que nos hace no caer en en el error no y poder de alguna manera tener aprendizaje no y por eso es complicado ver como ahora tanto por las pedagogías actuales como por la sobreexposición de las personas a grandes cantidades de datos y de estímulos desordenados la memoria acaba siendo comprometida no y y en verdad uno ve a veces a muchos jóvenes o no tan jóvenes hacer gala incluso de que se olvidan de las cosas no hay alguna relación hay alguna relación entre memoria e identidad por supuesto la memoria es la que nos permite conservarnos a nosotros mismos no entonces si perdemos la memoria nos perdemos olvidemos somos y pero no sólo en lo individual verdad también en lo familiar en lo nacional o sea es muy importante esta facultad del ser humano cuál sería la diferencia quiero preguntarte un animal tiene memoria si los animales tienen una memoria pero es una memoria de lo concreto en cambio el hombre tiene una memoria de los animales superiores no los animales superiores pero el hombre en cambio tiene una memoria que va hacia lo abstracto y también hacia lo concreto y que puede incluso a partir de el recuerdo poder adquirir determinados hábitos porque qué ocurre el recuerdo de por ejemplo los la vida de nuestros ancestros por ejemplo de nuestros padres o nuestros abuelos permite que nosotros también podamos aprender en un nivel que no es el amaestramiento de los animales que base a lo concreto sino que es el buen ejemplo espiritual que surge de la memoria y cuando uno por ejemplo está viviendo una virtud uno se acuerda por ejemplo de sus abuelos no cuántos de nosotros hemos tenido abuelos que han trabajado o que o que han tenido algún oficio no y verlos nos nos educa en un sentido mucho más profundo que tiene que ver con la comunicación de las existencias personales no entonces en ese sentido la memoria es fundamental no y claro lo digo claro parece que estamos aquí hablando de cosas obvias pero son sólo obvias para algunos pocos porque parte de la ilusión de la modernidad es creer que somos hijos de nosotros mismos y que hemos nacido hace algunos minutos no y que podemos hay improvisar totalmente nuestra existencia cosa que es absurda y falsa no pero que es cada vez más común porque cuando uno ve por ejemplo todas estas políticas todas estas circunstancias sociales y económicas que hacen que las familias sean cada vez más pequeñas que las personas tengan que mudarse constantemente de ciudades y vivir en espacios más pequeños generan que todos los catalizadores de la memoria como pueden ser los recuerdos familiares los muebles antiguos las fotografías antiguas los mismos espacios compartidos por siglos no el arraigo desaparezcan entonces en la medida en que porque que ocurre la memoria necesita de impulsos y las imágenes impulsan la memoria y en la medida en que estas imágenes tradicionales estos estos patrimonios vayan desapareciendo el hombre acaba convertido en un soberano del instante como decía el pensador peruano víctor andrés vela hunde sin raíces un hombre masa sin tradición y por lo tanto sin trascendencia como decía Ortega y Gasset y fácilmente manipulable es lo que te iba a decir porque ahorita que mencionaste soberano yo digo bueno más bien esclavo bueno si se siente soberano de sí mismo en el instante porque no tiene un pasado no que lo defina no tiene una identidad realmente siente que puede definirse en cada momento pero en realidad no es un soberano en realidad es un esclavo de quienes controlan el el sistema en el que vive no quería preguntarte también cuál es la importancia de memorizar hablando de la educación académica en la formación académica en el estudio de las ciencias porque he escuchado gente que dice lo más importante es entender memorizar no es necesario es lo importante es comprender lo que se está diciendo no sé por ejemplo estamos estudiando matemáticas estamos estudiando cómo hacer una división una suma una resta lo más importante es comprender el procedimiento pero la memoria no es importante que dice al respecto claro aquí hay 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 una falsa oposición porque si bien la educación como ya hemos visto tiende a formar hábitos y por lo tanto el hábito no es simplemente el tener un dato en la mente sino el tener una disposición mayor lo cierto es que los hábitos se forman por la repetición de actos y la repetición de actos se hace más perfecta por el recuerdo de los mismos actos que se van haciendo por lo tanto claro hay que comprender pero hay que recordar lo que se ha comprendido porque tampoco se trata de una memoria animal que es la memoria por ejemplo del perro del aeropuerto que sabe reconocer un sabe reconocer un olor porque cuando le lo expusieron ese olor concreto le dieron una galleta antes no se trata de eso no se trata por ejemplo de recordar con la memoria animal que a veces algunas personas con trastornos neurológicos tienen muy aguda como los autistas savant que pueden por ejemplo si uno les da un lápiz los lleva por ejemplo al zócalo de la ciudad de méxico los expone ahí luego los retorna y pueden llegar a reproducir exactamente el zócalo porque porque lo han adquirido no se trata solamente de eso si no se trata de una memoria de la comprensión y por eso es un falso dilema aquel que opone el aprendizaje de hábitos entre ellos el hábito de la ciencia y en la memoria porque precisamente la virtud se hace más virtuosa por la cuando se recuerda el acto previo que me ayudó a generar el hábito otra pregunta en la educación tradicional que ya ya desde que digo el término tradicional la mayoría lo entiende en término en sentido negativo peyorativo la palabra tradicional así se entiende pero en la educación tradicional incluso en la formación católica era común que los niños y los adolescentes estudiarán con base en pregunta y respuesta pregunta respuesta cosas que se tenían que memorizar después todo eso como que se desechó diciendo eso no sirve eso no tiene sentido es estar repitiendo como perico cosas pero yo quiero preguntarte a ti que has estudiado la antropología que enseñas antropología ese método es tiene algún fundamento en la naturaleza humana o sea es ese ahora por algo se desarrolló así o o o es algo que podemos tirar a la basura es el más conveniente para la para la naturaleza humana porque decía aristóteles que todo hombre por naturaleza desea saber no y que saber saber es determinar saber es definir y los métodos del catecismo tradicional por ejemplo los métodos de la cuestión es colástica que eran una pregunta con respuestas tendían siempre a dar definiciones claras a determinar esto es lo que es y esto es lo que no es y qué ocurre cuando yo por ejemplo converso con mi mamá que fue formada todavía en los métodos tradicionales del catecismo y no sólo eso sino que se le enseñaba en el colegio a memorizar poemas del siglo de oro español uno encuentra pues que para una persona que no tiene un doctorado o que no tiene una maestría que pero tiene ya desde el colegio un amor o sea la mente está muy bien amoblada y siempre que ocurre algo puede sacar algún verso sacar alguna definición y en base a eso juzgar la realidad y deducir conclusiones en cambio los métodos actuales que son métodos más ensayísticos donde se trata de hacer un texto que no esté definido que sea más afectivo a veces y que de cuando en cuando le lance al estudiante alguna alguna idea esos métodos al final forman como diría el padre castellani gente del alforfón gente que sabe cosas pero cosas que no son es curioso cuando uno coge al escolástico más humilde al seminarista o sacerdote que ha recibido una formación escolástica humilde con sus definiciones con sus 24 tesis tomistas con sus definiciones exactas etcétera y lo confronta con un nuevo teólogo con doctorado en el instituto católico de parís a la larga el el doctor en el instituto católico de parís es un poeta un poeta improvisador todavía no es decir un un poeta repentista que saca versos que saca cosas que nadie sabe qué significan y él mismo sabe qué significan porque la larga son ignorantistas y creen que no se puede conocer la realidad como decía nadie luke la teología es verdadera sólo si es subjetiva e histórica no entonces y en cambio el otro si dice cosas que son porque las tiene definidas porque las ha aprendido no sólo las ha comprendido si no las recuerda y eso es muy útil a la larga porque es importante una persona culta y una persona no oculta aunque poeta no porque es importante definir las cosas que no nos enseñan a eso nos enseñan como que a explicar a describir pero no a definir y antes efectivamente lo que está diciendo es importante se insistía en que tenías que comprender la definición de algo pero luego tenías que memorizar la definición y tenerla en la cabeza porque si no la tienes en la cabeza no sabes si no memorizas algo no lo sabes lo escuchaste alguna vez pero no lo sabes pero porque es importante definir esta es otra pregunta filosófica verdad y por qué porque está tan mal que la gente de hoy no sepa definir las cosas claro porque definir es la definición es la expresión lógica de la esencia de algo entonces si no hay definiciones no hay esencias y si no hay esencias las cosas pueden ser cualquier cosa hay un texto muy bonito que es el libro cuarto de la metafísica de aristóteles que es la defensa que hace aristóteles del principio de no contradicción y ahí aristóteles dice que aquel que niegue el principio de no contradicción y por lo tal considera que todas las cosas son lo mismo o sea que un hombre puede ser una trirreme es decir un hombre puede ser un barco no si yo no sé que es un hombre yo no sé que es un barco si yo no puedo definir que es un hombre no puedo definir que es un barco podré decir que un hombre es un barco y al final acabará reducido a la condición de vegetal si no defino y ahí aristóteles pone un ejemplo de un de un filósofo que negaba el principio de no contradicción crátilo y que por eso se vio reducido ya no hablar el mismo filósofo dejó de hablar porque ya no podía decir como no podía definir nada decidió dejar de hablar y sólo movía el dedo dice aristóteles sólo movía el dedo y a la larga no debería haber hecho ni eso porque hasta mover el dedo es hacer una afirmación entonces es necesario definir para poder pensar y recordar las definiciones es muy útil no y por eso hasta el más humilde escolástico que sabe que ha comprendido lo que es forma lo que es materia lo que es potencia lo que son acto y lo que sustancia y accidentes está a años luz de la charlatanería pseudo poética de los modernos no es una persona que desarrolla la memoria es más culta claro la memoria es el inicio de la de la formación de los hábitos de ciencia y de sabiduría que generan lo que consideramos que es la cultura y en ese sentido habría que recordar a un gran autor norteamericano autor de un libro que se llama la destrucción de la cultura cristiana si no me equivoco llamado john senior y john senior decía que parte de la crisis parte de la destrucción de la cultura católica había venido por que la memoria y la imaginación no habían sido formadas y cómo se forma la memoria cómo se educa la memoria y la imaginación se educan con la literatura con la buena literatura pero te refieres a libros o te refieres a pdf es en una en una pantalla me refiero a libros a libros porque claro que dirá pero profesor y si sólo tenemos pdf es bueno imprímann los y se anillen los aunque sea no pero lo cierto es que no a libros a libros que son un formato mucho más cuidado mucho menos pasible de distracciones mucho más saludable no en muchos sentidos entonces los buenos libros la buena literatura incluso a veces basta un buen libro de poemas del siglo de oro para hacer la diferencia no porque incluso si es que hay muchos hijos se les se les enseña a memorizar los se les hace recitar esos poemas no entonces en ese sentido yo creo que es urgente que hay una formación clásica no la forma las humanidades clásicas por eso venían las humanidades clásicas antes de la filosofía venía humanidades clásicas filosofía y luego teología en la en la formación por ejemplo de los jesuitas y de otros primero venían las humanidades clásicas porque porque las humanidades clásicas tú aprendías literatura historia y lenguas el aprendizaje de idiomas también ayuda mucho a la memoria porque el aprendizaje de idiomas se hace sólo mediante la memoria entonces y es por eso que era tan importante formar a la gente en el latín en el griego en la literatura y en la historia y a partir de ahí ir a la filosofía y a la teología lo que dice el señor es que muchos clérigos cuando vinieron los cambios abandonaron la escolástica porque no la amaban porque no habían tenido una formación adecuada en su memoria y en su imaginación y por eso fue tan fácil que les cambien el chip o sea les quitaron el chip escolástico y les pusieron el chip de la nueva teología porque carecían de una formación humanística clásica o por lo menos no se les había dado bien entonces eso es lo que lo que generó que muchos cambien no es que está atrofiando la esta facultad de la memoria en los niños y en los jóvenes de nuestro tiempo la exposición a pantallas básicamente la exposición como ya hemos dicho en la clase anterior en la en la reunión anterior la exposición a contenidos visuales y auditivos muy estimulantes que empiezan a generar la idea de que cualquier cosa que uno vea tiene que implicar una recompensa inmediata y en segundo lugar tal sobre estimulación que ya hace que las personas que los niños por ejemplo vean por ejemplo un niño que ve 10 películas al día o 10 series animadas al día evidentemente va a tener su mente llena de esas 10 series y de estímulos sensibles que le da a impedir recordar cosas más abstractas no entonces y eso va a ser muy difícil no entonces esto si una persona no desarrolla la memoria después va a batallar también para razonar para hacer los tratamientos va a batallar para razonar porque incluso cuando se acierte no va a tener los medios para poder repetir ese acierto con facilidad no va a tener gran dificultad para aprender idiomas entonces por ejemplo a la larga no adelante adelante perdón a la larga va a acabar convertido en un soberano del instante es decir en una persona que sólo va a estar preocupada del presente del presente que es efímero como sabemos si lo que iba a preguntar es que pueden hacer los padres de familia sabiendo que ahorita se desprecia la memorización y por lo tanto no se desarrolla la memoria la memoria de los niños en la educación que se ofrece en los colegios o las escuelas públicas y privadas le están atrofiando esta facultad tan importante que pueden hacer los padres de familia para desarrollar esta facultad en sus hijos por ejemplo una cosa que es muy útil es mediante la lectura de cuentos de cuentos buenos tratar de que el niño después lo resuma y decir cuéntamelo a mí ahora mediante el juego porque el juego es muy educativo el juego es educativo y hay juegos que incentivan el cultivo de la memoria por ejemplo en la medida en que el niño puede aprender las reglas del juego puede no sólo recordar las reglas sino aplicarlas a acciones concretas acciones concretas y ese es el problema de ahora ahora por ejemplo los juegos con las reglas están siendo desincentivados en las escuelas progresistas porque ahora se dice que los niños tienen que dar rienda suelta a su creatividad y crear sus propias reglas o incluso tienen que jugarse juegos donde nadie pierda porque perder y ganar es traumático eso ya es el estudo mayor no ahora el tema es que alguien me dirá pero entonces no hacer un juego con reglas no sería coar coartar la 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 imaginación de los niños no es que la memoria y la imaginación están muy vinculadas la imaginación es la capacidad que tenemos para evocar imágenes no para por ejemplo yo he estado hace algunos días en lima y he visto la basílica del señor de los milagros no la estoy viendo ahora y no la tengo directamente en mis ojos pero puedo evocar la puedo crear esa imagen y la imaginación es eso es la capacidad de evocar imágenes y la imaginación al final genera el fantasma que es el fantasma no el fandó en un espectro no sino el una imagen sensible y esa imagen sensible es la que pone en acto al intelecto agente y hace que pueda conocer el hombre con su inteligencia la esencia y luego la voluntad se mueve a querer lo que la inteligencia conocida por eso las imágenes son muy importantes las imágenes son las que guían a nuestra inteligencia y también sirven para generar hábitos junto con la memoria las imágenes de las cosas que vemos en el pasado que podemos evocar las entonces y es por eso que hay que llenar nuestra mente de imágenes adecuadas y cuáles son las imágenes adecuadas las imágenes tradicionales las imágenes que el hombre siempre con de que tienen lo que se llaman estándares clásicos de belleza que y de decoro que son las que nos elevan por ejemplo una persona que ve imágenes horribles todo el día va a acabar actuando de manera horrible porque esa imagen va a condicionar su inteligencia y a la larga va a acabar condicionando su voluntad también el profesor sería por eso que un pensamiento como el que tú estás expresando una una filosofía un entendimiento de la realidad que había en en la escolástica produjo tanto arte después tanto tanta manifestación de belleza musical de arquitectura escultura pintura tiene relación la filosofía con ese arte o son cosas completamente al fin es por supuesto es ser retroalimentaron y todo porque fueron frutos ambos de el orden cristiano y no sólo se produjo belleza esa no sólo la verdad de la escolástica produjo belleza sino también produjo santidad porque esa belleza produjo santidad y en ese sentido uno puede comprender esta historia que cuenta charles pegui no el francés que es la historia la voy a contar de manera aproximada de un de un viajero que está caminando por un camino rural de francia y encuentra un picapedrero y el picapedrero está agotado picando la piedra y le pregunta qué hace usted maestro y el picapedrero le dice aquí padeciendo le dice aquí sufriendo partiendo melón luego va a otro picapedrero y el picapedrero está picando le dice qué está haciendo usted bueno le dice yo estoy aquí ganando ganando el pan para mi familia y luego se encuentra con un tercero que estaba muy feliz y que parecía que no le costaba nada el picar la piedra y le dijo qué está haciendo usted yo estoy haciendo una catedral le dijo entonces qué quiere decir eso que cuando el uno tiene la idea de finalidad y la idea de finalidad va a lo trascendental es decir esa convergencia entre lo bello lo bueno y lo verdadero que está en el corazón de lo real todos los sufrimientos se aligeran en cambio el hombre que despojado de la imaginación porque qué ocurre el último picapedrero el que estaba más motivado y el que estaba más feliz si tenía la capacidad de evocar la imagen de la futura catedral que iba que iban a crear tenía una imaginación y una memoria educada la futura catedral la imaginaba por el recuerdo de las anteriores catedrales que había visto en cambio los otros en mayor o menor medida estaban centrados en el instante y lo que diferencia a los hombres de los animales es que los hombres no sólo están centrados en el instante si no tienen la capacidad de poder trascender y si queremos ser felices y si queremos que nuestros hijos sean felices tenemos que llenarlos de cosas verdaderamente bellas y saber que porque el que no está acostumbrado a ver lo bello no se va a ir al cielo es más el que no está acostumbrado a ver lo bello a contemplar la belleza no va a querer ni siquiera irse al cielo porque no está no tiene ninguna costumbre el que el que ya en esta vida se acostumbra a la belleza de la por ejemplo de la cultura cristiana del arte cristiano de la música sacra de la música sinfónica tradicional de occidente del arte verdadero ese sí va a tener un alma preparada para la contemplación de la belleza suprema que es dios después de nuestra muerte en cambio el que no está acostumbrado a subir a esas cumbres el que no está aclimatado el que se va el que se rodea de la fealdad de la cultura urbana por ejemplo de la cultura del hip hop del rap del reggaeton ese muy probablemente se condene porque cuando llegue la belleza de la verdad evidentemente la va a rechazar porque su alma sea porque al final aquí tiene que ver algo muy interesante que también nos puede llevar a ver lo de la voluntad no después uno se convierte en lo que ama dice san agustín uno se convierte en lo que tiende y el que se ha acostumbrado a ver imágenes de horror o imágenes de impudor imágenes de fealdad al final se iba a hacer que su voluntad tienda eso se va a convertir en eso nos lo dices en agustín uno se convierte en lo que ama si amas a dios te convierten en dios si amas la tierra te conviertes en tierra y a dónde uno va a atender si sólo tiene imágenes de cosas feas y si sólo te recuerda cosas bajas va a atender a lo feo y a lo bajo que o qué dirías tú sobre esta idea de que todos somos artistas arte es cualquier expresión de que la persona quiera producir de lo que piensa de lo que siente todo es arte realmente todos somos artistas está correcto eso no todos somos artistas porque el arte también es un hábito ese es un hábito de la inteligencia práctica que nos lleva a hacer es los escuelos que llaman la recta ratio factibilium la recta razón de hacer cosas no todos somos artistas pero todos podemos contemplar la belleza todos podemos contemplar la belleza y se han hecho experimentos no se han hecho experimentos de niños a los que se les ha sometido desde muy pequeños a escuchar música sinfónica música clásica no del romanticismo para abajo es decir de mozart para atrás y luego sólo se les hacía escuchar esa música y luego se les hacía escuchar el grupo keys de rock de los 80 que no es ni siquiera el peor del metal es ya medio pop keys incluso entonces y no no lo soportan los niños no lo soportan entonces incluso un niño que solamente ha sido expuesto a imágenes auditivas de belleza sin que se les dé la teoría musical ni la historia de la vida de los compositores ya de alguna manera ha generado un hábito que le lleva a rechazar esas cosas no entonces en ese sentido para ser artista se requiere una instrucción que nos permita tener el hábito del arte pero si no si nuestra alma no está distorsionada por los malos ambientes así como hay un ánima natural intercristiana como decían los padres de la iglesia un alma naturalmente cristiana hay un alma naturalmente contemplativa en el hombre que lo lleva a reconocer la verdad hay unos vídeos muy interesantes en youtube que se llaman tribal people react la gente tribal reacciona que son unos que han filmado a unos personajes tribales de la india algunas textos que hay por la india de gente muy primitiva o en bangladesh me parece porque también tienen tienen tribus ahí y les han hecho escuchar canto gregoriano y es muy bonito ver eso porque son tribus que incluso son algunos son medio musulmanes otros son medio hinduistas pero escuchan eso y se conmueven todos y incluso hasta hacen así no como si estuvieran como si estuvieran rezando no entonces el alma es naturalmente contemplativa de no mediar las distorsiones no entonces en ese sentido los seres humanos si tenemos una tendencia al arte pero no todos somos artistas en el sentido propio del término como de personas que tienen ese hábito de la recta rapio factibilium que requiere una educación no todos podríamos ser educados y uno ve por ejemplo la formación por ejemplo mi papá se formó con los hermanos cristianos de la sal y una cosa en común que tenían los antiguos alumnos de los hermanos cristianos de la sal y era que pintaban pintaban entonces hasta el mínimo sabía hacer una acuarela una acuarela no pues una obra de arte pero sí por lo menos algo que tenía una cierta forma paisajística y era algo que era 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 una cosa que se demostraba el gran el gran progreso al que habían llegado algunos pedagogos católicos al formar integralmente todas las potencias de las personas lamentablemente con el giro antropocéntrico todo se perdió y y ahora los alumnos de la sal y tanto en el nivel bueno ya no existen los alumnos de las bueno si existen todavía en algo los alumnos de institutos superiores de la sal y como los de las del colegio y de la de la primaria ya están ideologizados no o sea no hay ninguna formación integral en ese sentido no incluso hasta un escritor comunista del perú lamentable llamado Osvaldo Reynoso que estudió con los hermanos cristianos en los años 40 decía a los a en sexto de primaria estábamos ya capacitados para editar un pequeño periódico los alumnos y de y al final yo le escuché decir eso no los hermanos cristianos estaban muy avanzados en pedagogía y evidentemente este señor odiaba a los hermanos cristianos por otras razones y era anticatólico extremista pero igual reconocía que podían formar las potencias de las personas de una manera integral no ¿por qué estamos teniendo un arte cada vez más feo? esa es una gran pregunta yo creo porque somos cada vez más feos en ese sentido o sea es un círculo vicioso el hombre se hace cada vez más feo y el arte lo hace cada vez más feo al hombre ¿no? entonces es un círculo vicioso ¿pero por qué? porque se pasa de la idea con con eso ocurre en el siglo XX en el arte pero en la filosofía ya ocurre con la modernidad ¿no? por unos siglos atrás que es el giro copernicano ¿no? que hace Kant ¿no? es decir ya no la verdad es una propiedad y eso también lo había dicho Descartes antes ¿no? la verdad ya no es una propiedad de la realidad sino es una propiedad solamente de mi mente ¿no? entonces mi la realidad tiene que girar en torno a mi mente y mi mente es la que le da la el criterio de verdad en cambio antes era una comunión entre la mente y la realidad mutua una comunión mutua entonces y lo mismo lo que pasó en la filosofía demoró 300 años en llegar al arte pero después de las crisis que vienen con la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial llegan al arte y en los años 60 70 80 y 90 ya llegan a la cultura popular ¿y qué consiste? ya la belleza no es una propiedad de las cosas sino la belleza acaba convertida en expresión artística es decir el arte será bello en la medida en que exprese al artista entonces si el artista está lleno de basura expresará basura y en la medida en que esa expresión de basura sea fiel al alma del artista será buena ¿qué piensas de esta idea de que hay que darle rienda suelta a la imaginación? es una idea peligrosa porque la imaginación como decía santa teresa de ávila es la loca de la casa entonces ¿y qué ocurre? la imaginación debe ser educada y es muy útil pero como hemos visto cuando la imaginación se llena de imágenes porque al final la imaginación no es hay que tener cuidado que la imaginación no es lo mismo que la fantasía es decir la creatividad la imaginación al final no es que el hombre cree de la nada imágenes sino siempre se alimenta de algo para crearlas y el hombre tiene fantasía pero la fantasía es una unión de la inteligencia con la imaginación que le permite crear imágenes pero siempre a la larga el hombre tiene un output es decir siempre se alimenta de afuera entonces y como hemos visto cuando la imaginación se llena de cosas malas va a producir cosas malas y por lo tanto si la imaginación por ejemplo llena de cosas malas se pone por sobre la inteligencia entonces vamos a tener a una persona que va a vivir permanentemente engañada para daño suyo entonces y el personaje característico de una imaginación desbocada que gobierna la inteligencia es Don Quijote que Don Quijote por un problema de salud y también por exponerse a imágenes falsas por los libros de caballería por imágenes de mala calidad se expone tanto a esas imágenes de mala calidad que enloquece y se cree caballero y ahora lo que estamos viviendo es algo parecido no sea que está pasando con los jóvenes que desde muy niños quedan expuestos a la pornografía quedan expuestos a estilos de vida degenerados muchos especialmente claro cuando desde adolescentes bueno algunos exponen pero cuando ya está viendo gente que de niños está siendo expuesta desde niños desde infantes prepúberes y lo que tenemos es que en esos lugares hay una tendencia a indefinirse sexualmente que es como Don Quijote ¿no? es decir viven una vida llena de imágenes genitalizadas de imágenes erotizadas que a la larga ellos se identifican con alguna de esas imágenes que puede empezar primero con un objeto de deseo para convertirse en un objeto de identificación y así vemos que hay muchos niños que viven expuestos a eso y que acaban cambiando de sexo hay incluso el caso de un actor pornográfico español un personaje inmoral repugnante aunque celebrado por Sor Lucía Caram que incluso lo elogió y conversó con él no voy a decir el nombre de ese personaje porque no merece que en esta santa casa se pronuncie el nombre de bueno ya hemos pronunciado el nombre de Sor Lucía Caram así que que más podemos pero bueno que eso ya es aberrante es lo suficiente ¿no? pero bueno y este individuo tuvo un estaba casado y tuvo un hijo me parece y el hijo cambió de sexo de niño y claro lo llevó al psicólogo y el psicólogo que era un progresista le dijo yo les dije que le llevé a mi hijo al psicólogo y el psiquiatra el psicólogo les dijo el que necesita psicólogo son ustedes porque el niño la tiene claro quiere cambiar de sexo entonces lo que tenemos que hacer es que ustedes más bien acepten el cambio de sexo del niño y ese actor pornográfico confesó eso en una entrevista con Sor Lucía Caram porque Sor Lucía Caram lo entrevistó entonces ¿qué ocurre? ¿por qué viene eso? porque evidentemente ha sido expuesto a imágenes malas y en ese momento son como quijotes estos transgéneros pero mucho peores ¿no? es decir se llenan de imágenes creen que no son lo que en verdad son y creen que en la medida en que se parezcan a esa imagen falsa que tienen de ellos mismos van a ser felices pero a la larga son como el galgo que corre tras la liebre de metal en las carreras de perros ¿no? entonces nunca van a poder alcanzar esa imagen que es falsa y el día que crean que la pueden alcanzar va a ser el peor de su vida por eso es que incluso a pesar de las cirugías de reasignación acaban con depresión, con problemas mentales entonces ¿todo eso por qué? por muchas cosas pero también entre ellas por una exposición a imágenes indebidas que acaban sumiéndolos en este quijotismo de querer rechazar quienes son y asumir una identidad que nunca van a tener ¿no? esto aplica también para la cuestión de la música o lo que se oye, no solo imágenes visuales pregunto por lo siguiente porque cada vez es más común ver jóvenes constantemente con audífonos puestos escuchando cualquier cosa que traen por ahí ya guardada en su celular los ves en la calle con sus audífonos puestos todo el día escuchando algo incluso hay gente adulta que no soporta estar en silencio si se sube al coche tiene que prender el radio si llega a la casa tiene que encender el televisor pero también esa saturación aplica en la cuestión del sonido ¿o afecta también? claro, por supuesto por supuesto yo conversaba con un sacerdote que lleva pues casi 40 años confesando personas y él me hablaba de muchos casos de jóvenes católicos incluso que se confesaban constantemente respecto a los mismos pecados y no tenían la capacidad de poder bueno, es obvio que hasta cierto punto todos vamos a confesarnos casi siempre lo mismo o sea que pero había ya casos donde era ya demasiado corto el plazo de caída en el pecado y entonces a pesar de que había un propósito de enmiendo por lo menos parecía que había un propósito de enmiendo y el padre les preguntaba ¿qué música escuchas? y le decían bueno escuchamos bueno había toda clase de músicas malas entonces evidentemente hay ambientes que estimulan la virtud hay ambientes que estimulan la virtud como ya lo hemos dicho y precisamente la música popular no es un ambiente que estimule la virtud claro uno no quiere decir que uno no puede escucharla nunca es inevitable que en las calles uno la escuche pero vivir sobreexpuesto a esa música es en verdad demencial y hay que tener en cuenta que para muchos jóvenes la música es lo más cercano a la religión que tiene es decir es casi una idolatría porque es lo que más positiva efectivamente y ahí es donde sacan su identidad de la música su identidad la extraen de la música cultivan la música van a los conciertos gastan dinero tienen pósters tienen íconos de sus músicos favoritos que a veces son grandes inmorales y personajes verdaderamente ridículos ridículos hasta la idiotez verdaderos idiotas son esos ejemplos que ellos tienen y evidentemente como dice San Agustín uno se convierte en lo que ama y si amas a esos tontos te vas a convertir en más tonto que ellos incluso y eso ya lo dijo Nietzsche porque Nietzsche que es el gran filósofo anticristiano de esta época que es como el padre espiritual de esta época él decía la música a la larga reemplaza la religión porque el mundo la vida no tiene sentido y es puro sufrimiento pero la música por lo menos hace que ese sin sentido de la vida esté más adornado y sea más hermoso entonces Nietzsche podríamos decir que es el padre aunque nunca lo aceptaría él de aquella consigna de los rockeros que es sexo, drogas y rock and roll entonces la vida es un desastre la única manera que le que le podemos dar algún sentido es volviéndola a una estimulación sensible constante que nos haga adictos a ella entonces y eso eso destruye generaciones sí pues me parece muy importante todo esto porque yo a veces veo papás que como que se conforman con que sus hijos no sean malos en el sentido de que no anden fuera de la casa no andan en antros como decimos aquí en México o discotecas como se dice en otros lados son lugares donde van a tomar emborracharse no andan en parrandas etcétera pero están ahí en la casa idiotizándose entonces dice el papá piensa mi hijo es bueno porque no andan esas cosas pero ahí en su propia casa puede estar viendo pornografía puede estar escuchando una música completamente contraria a la moral por la letra o una música que le está alterando sus sentidos sus pasiones desordenadas puede estar viendo un montón de películas que le están metiendo en la cabeza un estilo de vida contrario a su fe y a la larga terminan convenciéndolo más este en sus ideas que que su propia fe o que la fe que le quieren enseñar los padres entonces es muy importante que los papás pongan atención a lo que los hijos hacen en casa yo creo que con esto que nos has dicho pues queda claro que un niño no necesita un celular una tablet un adolescente no lo necesita tampoco su cerebro está todavía en un proceso de desarrollo no está listo tampoco bueno ni siquiera un adulto puede estar saturándose continuamente de imágenes de ruido porque eso atrofia la memoria atrofia la imaginación y finalmente vamos a estar teniendo aquí las imágenes no que no que nosotros creamos sino las imágenes que los que tienen el poder el control de esos aparatos de lo que se produce ahí de lo que se muestra ahí es lo que nos quieren es lo que quieren que tengamos en la mente pero exacto he visto como los padres de familia ni reaccionan a eso o sea ven a sus hijos idiotizados con el celular perdonen la palabra pero están idiotizados con el celular todo el día y no dicen nada no toman medidas o a veces me ha tocado ver también niños que traen el celular y se los quitan se molestan hacen berrinche ya el papá termina cediendo dándole el celular sin saber que le hace mucho menos mal llorar y hacer el berrinche porque le quitaste el celular que el daño que le va a causar estar expuesto a imagen tras imagen tras imagen a esos juegos que hay en el celular todo eso que les atrae eso les va a causar mucho más daño entonces estamos también en una situación en que los papás están poco en la casa y pues no se dan el tiempo ya para jugar con sus hijos esto que mencionaste sobre el juego es importantísimo por supuesto pero se requiere enseñar a los hijos a jugar y enseñarles diversiones esas si las conocen los papás diversiones que no tienen que ver con una tablet con un celular porque los papás cuando eran niños no jugaban con esas cosas porque no había entonces los niños tienen que aprender a jugar a divertirse de otra manera y no necesitar de una pantalla para estar entretenidos entonces para ir cerrando pues podrías decirnos consejos prácticos para desarrollar la memoria y la imaginación en los niños qué podemos sugerir bueno lo que decían siempre nuestros ancestros es decir cantar a los niños contarles cuentos jugar con ellos conversar con ellos contarles cosas interesantes familiarizarlos con las gestas históricas heroicas de la cristiandad por ejemplo comprarles buenos libros comprarles buenos libros leer esos buenos libros con ellos y lamentablemente buscar la posibilidad de mantener una familia extendida o una parroquia o un grupo de padres y de hijos que se ayuden mutuamente en educarse de acuerdo a esos cánones para que así puedan subsidiarse mutuamente porque el gran problema es que probablemente haya personas que nos digan padre tengo que trabajar 10 horas al día quiero que mi hijo sea cristiano que trabajar 10 horas al día y no sé qué hacer tengo que dejarlo en un colegio donde le dejan puras tareas por internet y tengo que acompañarlo entonces esa es una gran tragedia entonces por eso lo que yo pienso es que va a llegar un momento donde va a ser necesario en algunos lugares ir hacia el campo ir hacia el campo de nuevo ir hacia el campo ir hacia lugares donde uno pueda asegurarse poder vivir con una familia más o menos extensa o por lo menos asegurar que alguno de los cónyuges de preferencia la madre durante los primeros años de la vida de los hijos y durante el mayor tiempo posible esté con ellos y pase tiempo sin que eso impida que el padre también tenga que pasar tiempo con ellos por lo menos en algún momento del día y es curioso porque mucha de la gente que me dice que no que no tiene tiempo porque tiene que trabajar mucho para criar a sus hijos si tiene tiempo para estar un par de horas en las redes sociales en el celular cuando regresan así que salvo casos muy específicos de personas que tienen que tienen trabajos verdaderamente extenuantes yo creo que si habría la posibilidad de darse por lo menos un par de horas para conversar contar cuentos y educar al niño y quizás desprogramarlo un poco de los posibles errores y horrores que hay en la educación y eso sí yo lo que aconsejo a todos los padres es que se organicen y presionen a los colegios para que dejen menos tareas por internet menos tareas que requieran internet ya en Europa y en Estados Unidos se han hecho estudios a plenitud acerca del perjuicio que hay con la exposición temprana a internet incluso si son contenidos moralmente y además ya hay colegios en varios lugares del mundo que están enfatizando la necesidad de volver a aprender la caligrafía de volver a aprender el dibujo de volver a aprender las artes manuales antes que sumergir a los niños en la computadora pero el problema es que como vivimos en países subdesarrollados a veces nos meten la idea de que hay que tener lo último y que y hay muchos padres bienintencionados que dicen como usted dijo no hay que voy a darle a mi hijo lo que no no me dieron a mí y creen que darle una tablet es como darle 20 mil libros es decir le vamos a dar lo último para que sea más inteligente y no saben que en verdad le están haciendo un daño así es así es bueno y además se las pueden ingeniar los papás se puede ahorrar en apretarse en alguna otra área en algún otro tipo de gasto para ir haciendo una pequeña biblioteca que va a servir para todos los hijos este los libros los del hermano mayor y luego el que sigue y luego el que sigue el mismo libro lo pueden estar leyendo y es un libro que se compra una sola vez pero vale la pena aún pensar mejor en cómo usar el presupuesto familiar que a veces no es mucho entiendo porque muchas familias pasan situaciones económicas verdaderamente difíciles pero aún en las familias que pasan situaciones difíciles yo veo a los chicos a veces con uno de estas cosas que no se paga tan fácilmente entonces yo no sé si hay papás que se endeudan para estar pagando mensualmente el celular que traen sus hijos pero no hacen eso para comprarles libros o no hacen eso tal vez para pagarles una clase de un idioma pero sí es muy importante que los padres de familia empiecen a organizarse empiecen a despertar que vean que hay un peligro real en la educación que está manipulada por ideologías y que está afectando a sus hijos y finalmente es que los puede incluso llegar a incapacitar para enfrentar situaciones complicadas de la vida que puedan venir después o sea imagínate si en un momento dado lamentablemente entramos en una situación de guerra mundial en una situación de carestía en una situación de crisis económica de depresión económica esos niños que y esos jóvenes que solo saben estar frente al televisor que no saben luchar que no no saben aguantar ningún sufrimiento de la vida ¿qué van a hacer? no no van a tener la fuerza para enfrentar una dificultad tan grave también luego en la siguiente sesión o clase como dijiste tú porque realmente es una clase casi vamos a hablar ahora sí del tema de la voluntad y vamos a ver cómo es importante pues también preparar a los hijos para enfrentar la vida real porque el mundo real no es el de la casa y en el mundo real las personas con las que nos relacionamos no son papá y mamá y no nos tienen el cariño que nos tienen papá y mamá en la vida real muchas cosas son difíciles y se alcanzan solo con muchísimo esfuerzo sacrificio dolor con mucha disciplina y eso es lo que hay que enseñarles a los hijos para que puedan llegar muy lejos en la vida y muy lejos en el buen sentido me refiero para que puedan alcanzar su destino eterno que es el cielo la salvación eterna pero bueno ese será tema de otro programa que espero me puedas conceder también muy pronto pues bien se nos ha acabado el tiempo agradezco mucho doctor César Félix por darnos todos estos consejos compartir de este conocimiento que tú tienes de lo que es el ser humano de lo que es el hombre ese conocimiento que te ha dado el estudiar filosofía y que estoy seguro que estas cosas aunque parecen simples obvias mucha gente no las sabe o no las ha interiorizado pero esperemos que este programa pueda servir también para que todos aquellos que lo están viendo reaccionen se den cuenta de que algo malo está pasando ahí en las instituciones educativas pero que pueden reaccionar y pueden todavía proteger y salvar sus hijos muchas gracias doctor y un placer como siempre escucharte gracias a usted padre un placer más bien poder conversar con usted muy bien pues a toda la audiencia de conservando la fe les deseo que Dios los bendiga les animo a que sigan adelante especialmente los que son padres de familia educando a sus hijos todo lo que sufran todo lo que les cuesta educar sus hijos hoy lo van a disfrutar después su tristeza se transformará en gozo cuando vean que sus hijos hacen una buena vida y van en el camino de la vida eterna que Dios los bendiga a todos conserven su fe un saludo se transformará